Anualmente se reportan cerca de 5.000 accidentes ofídicos aquí en Colombia y el único tratamiento efectivo para el accidente ofídico es la aplicación de un antiveneno. Es importante el primer insumo, el primer insumo son los venenos de las serpientes y para poder obtener el veneno de las serpientes necesitamos tener las serpientes que es el suero antifídico polivalente que nosotros producimos para eso se hace una mezcla de venenos que son representativos de las serpientes de todas las regiones. Una vez yo he caracterizado esos venenos y he hecho el pool de los venenos esos venenos yo tengo que aplicarlos a un animal para que induzca una respuesta inmunológica. Para el caso nuestro, aquí nosotros estamos en la hacienda Galindo esta hacienda pertenece al Instituto Nacional de Salud está ubicada a 35 kilómetros de la sede principal en Bogotá y en esta sede, en un espacio de 70 hectáreas, nosotros mantenemos aproximadamente 42 equinos los cuales se mantienen un estatus sanitario controlado y con dosis subletales, con dosis mínimas que no son capaces de causarle daño a los equinos pero que sí son capaces de estimular la respuesta inmunológica de los equinos lo completamos y si se termina al mes o a los dos meses nosotros hacemos una sangría de prueba que es tomar una muestra de sangre pequeña y determinar en el laboratorio, en la sede principal qué tanta capacidad neutralizante tiene ese plasma. Lo que nosotros queremos es que al final del proceso de inmunización estos equinos puedan tener unos niveles de anticuerpos suficientes que sean capaces de neutralizar las toxinas de los venenos Entonces, una vez obtenemos el plasma, ese plasma se refrigera y se envía a la sede principal al laboratorio, a la planta de producción de sueros hiperinmunes que tenemos en la sede principal en Bogotá y allá nosotros hacemos un proceso farmacéutico en donde purificamos las inmunoglobulinas que son las que son capaces de neutralizar las toxinas Nosotros estamos produciendo en este momento cerca de 25 mil frascos anuales que son los suficientes para dar atención a los accidentes que se presentan anualmente en el país para dar atención a esos 5 mil accidentes que se presentan, que se reportan Sin embargo, tenemos capacidad de producir más en el evento de alguna emergencia Para nosotros el bienestar animal es un factor sumamente importante Nosotros tenemos un programa de cuidado médico veterinario y un programa sanitario en el cual garantizamos que los animales estén en las mejores condiciones que tengan el espacio necesario para que puedan pastear y alimentarse de la manera adecuada y así mismo nosotros poder obtener un plasma de la más altísima calidad Para nosotros el bienestar animal es uno de los pilares porque los animales son la base fundamental para que nosotros podamos desarrollar el antiveneno, el medicamento que va a salvar la vida de las personas aquí en Colombia